Hoy quiero compartir contigo mi experiencia que cambió mi vida y mi forma de ver el dinero. Quédate hasta el final y aprenderás tú también la mayor lección que he aprendido sobre el dinero. Hace unos años, dejé mi empleo en una empresa en la que llevaba trabajando varios años. Estaba cansado de la rutina diaria, de las horas extras no remuneradas y de sentir que mi trabajo no estaba siendo valorado como se merecía. Sin embargo, la razón por la que finalmente di el paso de renunciar fue porque entendí algo muy importante sobre el dinero. Durante años, había vivido al día, gastando mi sueldo en cosas que realmente no necesitaba y acumulando deudas sin darme cuenta. Pensaba que, mientras pudiera pagar las cuotas mensuales, todo estaba bajo control. Pero un día, me di cuenta de que esa forma de vivir no tenía futuro. Desde muy joven, mis padres y la sociedad en general me enseñaron que la única forma de tener éxito en la vida era estudiar mucho, conseguir un buen trabajo y trabajar duro toda mi vida. Me dijeron que debía buscar un trabajo seguro y estable, y que la seguridad financiera solo era posible si tenía un salario fijo cada mes. Crecí con esa mentalidad y en mi juventud no me preocupé por ahorrar o invertir mi dinero. Mi objetivo era conseguir un trabajo bien remunerado y tener una vida cómoda y segura. No fue hasta que comencé a trabajar en el mundo empresarial que empecé a darme cuenta de que esa mentalidad era muy limitante. Me di cuenta de que podía hacer mucho más con mi dinero y que si quería tener una vida verdaderamente exitosa y libre, necesitaba ser dueño de mi propio negocio y hacer crecer mis ingresos. Fue entonces cuando comencé a adoptar una mentalidad emprendedora y a buscar maneras de invertir mi dinero en negocios y proyectos que me permitieran generar ingresos pasivos. Me di cuenta de que, para lograr la libertad financiera, necesitaba ser dueño de mi tiempo y de mis ingresos. La visión del éxito que tenía antes era muy pobre y limitada. Pensaba que el éxito se medía por la cantidad de dinero que ganaba y por el trabajo que hacía. Sin embargo, ahora entiendo que el éxito es mucho más que eso. El éxito se trata de ser feliz, de tener una vida plena y satisfactoria, de tener libertad y flexibilidad para hacer lo que realmente quiero hacer. Si tú también quieres alcanzar la libertad financiera, te recomiendo que te suscribas para no perderte el próximo contenido. Entonces, me di cuenta de que si quería tener resultados diferentes, tendría que hacer cosas diferentes. Comencé a leer libros sobre finanzas personales y descubrí algo sorprendente. La mayoría de las personas ricas no lo son por su sueldo o por tener un empleo estable, sino porque saben cómo manejar su dinero de forma inteligente. Entendí que el dinero no es sólo para gastarlo, sino para invertirlo y hacer que trabaje para ti. Empecé a tomar medidas para mejorar mi situación financiera. Creé un presupuesto y comencé a ahorrar una parte de mi sueldo cada mes. También empecé a invertir en acciones y a buscar nuevas formas de generar ingresos pasivos. Me di cuenta de que, si quería tener una vida financiera estable y tranquila, debía ser responsable con mi dinero y hacerlo trabajar para mí. El primer paso que di fue crear un presupuesto detallado. Comencé a anotar todos mis gastos mensuales y a buscar áreas donde podía ahorrar. Por ejemplo, me di cuenta de que estaba gastando mucho dinero en comer fuera, por lo que comencé a cocinar en casa y llevarme comida al trabajo. Una vez que había identificado áreas donde podía ahorrar, comencé a ahorrar una parte de mi sueldo cada mes. Al principio, este fue sólo un pequeño porcentaje, pero a medida que fui viendo los resultados de mi esfuerzo, fui aumentando gradualmente la cantidad que ahorraba cada mes. Luego, comencé a invertir en acciones y en fondos de inversión. Me tomé el tiempo para investigar sobre diferentes opciones y aprendí a leer gráficos y entender los informes financieros. Fue un proceso de aprendizaje, pero fue emocionante ver cómo mi dinero comenzaba a generar ingresos. También comencé a buscar maneras de generar ingresos pasivos. Empecé a vender cosas que ya no usaba en línea y a buscar oportunidades para hacer pequeñas inversiones en proyectos inmobiliarios y otros negocios. Cada pequeño ingreso pasivo que generaba me ayudaba a sentir que estaba avanzando hacia mi objetivo de independencia financiera. Fue entonces cuando tomé la decisión de dejar mi trabajo. No lo hice de forma impulsiva ni sin un plan B, pero sabía que quería tener más control sobre mi tiempo y mi vida. Quería tener la libertad de elegir qué hacer con mi tiempo y no depender de un empleador para ganar dinero. Sabía que esto requeriría mucho trabajo y esfuerzo, pero estaba dispuesto a hacerlo porque sabía que era lo correcto para mí y mi futuro financiero. Desde entonces he tenido altibajos en mi camino hacia la libertad financiera, pero cada vez que tengo un tropiezo, me recuerdo a mí mismo por qué tomé la decisión de dejar mi trabajo. Sabía que necesitaba hacer algo diferente si quería tener una vida financiera estable y segura, y eso significaba tomar riesgos y hacer sacrificios. Te he contado cómo dejé mi trabajo cuando comprendí la importancia de invertir mi dinero y hacerlo trabajar para mí. Sin embargo, la lección sobre el dinero más importante que he aprendido en mi vida es que todo nace desde tu interior. Si no tienes una mentalidad de abundancia, no conseguirás nada. ¿Qué es la mentalidad de abundancia? Es una actitud mental que se enfoca en el hecho de que hay suficiente dinero, recursos y oportunidades en el mundo para todos. En lugar de pensar en términos de escasez y limitación, la mentalidad de abundancia te hace ver las cosas en términos de posibilidad y crecimiento. Por muchos años, yo tenía una mentalidad de escasez. Me enfocaba en lo que no tenía y en lo que no podía hacer. Creía que el dinero era algo difícil de conseguir y que no había suficiente para todos. Por lo tanto, mi relación con el dinero era tensa y estaba llena de preocupación. Sin embargo, todo cambió cuando comencé a adoptar una mentalidad de abundancia. Empecé a creer que el dinero estaba disponible para mí y para todos los demás. Comencé a enfocarme en las oportunidades en lugar de los obstáculos. Empecé a buscar maneras de hacer crecer mi dinero en lugar de temer perderlo. Este cambio en mi mentalidad me permitió ver el dinero de una manera diferente. Comprendí que no era solo un medio para comprar cosas, sino que era una herramienta poderosa para construir mi futuro financiero y lograr la libertad financiera. En lugar de gastar mi dinero en cosas que no necesitaba, comencé a invertirlo para generar ingresos pasivos. La mentalidad de abundancia también me ayudó a superar mi miedo a tomar riesgos. Empecé a ver los riesgos como oportunidades para crecer y aprender, en lugar de peligros que debía evitar. Aprendí que el fracaso es una oportunidad para aprender y crecer, no algo que debía temer. Ahora, te pregunto a ti, ¿estás viviendo al día, gastando tu sueldo en cosas que no necesitas y sin un plan para tu futuro financiero? Si es así, te animo a que tomes medidas para cambiar eso. No es fácil, pero si tomas el control de tu dinero y haces que trabaje para ti, puedes lograr la libertad financiera que tanto anhelas. Ahora sí te toca a ti. Desarrolla una mentalidad millonaria. Dale like al vídeo y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.